Buenas noches, hoy estamos aquí de fiesta en Primer Infarto. Los reyes de mortalidad nos han informado que hemos subido porque hemos matado más televidentes que la cadena de Adelago. Sí, porque queremos que crezca el índice de mortalidad de la población. Yo soy Vizca con granos. Y yo soy María Tres Leches Aguarra, si este es Primer Infarto. Le cortó la cabeza, las piernas, los dedos de los pies, los brazos, las orejas y la nariz a su esposo. Y no le cortó lo otro para que no dijeran que era una copiana. Pero el hecho es que esta mujer acabó con su marido en menos de 24 horas. ¿Y todo por qué? Porque este no quería llevarla a la peluquería. El hecho sucedió en Los Ángeles. El moribundo le suplicaba a su mujer que lo dejara en paz porque quería quedarse viendo fútbol con sus amigas. Y esta, en un ataque feminista, le dijo, ¿Quieres fútbol? Sí, pues toma fútbol. Y le pateaba la cabeza ensangrentada por toda la sala en presencia de sus compadres y los niños. Pasamos a las imágenes. ¿Quieren sentir náuseas, fatigas, vómitos, alta tensión? Somos morbosas. ¡Visca, visca! Nos acaba de llegar una noticia de último momento a la redacción. Ya son 25 los muertos del ataque al corazón después de esta notición. Le abrió el vientre a su madre con un hacha muy afilada. Y le sacó los intestinos, los pulmones y el hígado. Con los vísceros hizo picadillos y se las dio de comer. Perro de su vecino. ¿Y todo por qué? Porque odiaba a su madre, al perro y al vecino. ¿Quieren ver el momento en que echa el pulmón izquierdo a la máquina de moldar carne? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes se hayan divertido tanto como vosotras. Y un consejito, dejen las puertas de sus casas abiertas para que vengan los violadores. ¡Sí! Y si tienen pensado asesinar a su fegrita, fíjelo con sus cámaras de video. Y mándenlo, envíenlo, porque pueden ganar muchos. ¡Felices sueños! ¡Sí!